¿Cuánto tiempo aguantarías viviendo sin nadie en el bosque? Ken Smith tiene 74 años y lleva 40 años viviendo solo en el bosque. Es un ermitaño inglés acampado en tierras escocesas, cultiva sus propios vegetales, pesca, y cada noche descansa en su cabaña mirando cómo cae el atardecer en todas sus mágicas tonalidades sobre el lago Trey. Admitámoslo, ¿a quién no le gustaría vivir en las Highlands? Pocos escenarios son más evocadores e impactantes a la vez. Sin embargo, por muy fascinante que nos parezca, hay un detalle. El hombre que lleva 40 años solo en el bosque y que ha dado la vuelta al mundo con su historia, estos días no tiene ninguna de nuestras comodidades. Carece de agua corriente, electricidad o gas. Sabiendo todo esto, ¿crees que tú podrías aguantar 40 años viviendo así? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!